1, 2, 3 y... En el año 2040, las mujeres del mundo abandonaron el planeta. La pandemia machista siempre la trató como cuchar en marionetas. Pero una mujer resistió y de esa mujer nací yo. Y vengo a cambiar el orden mundial, venciendo a esta sociedad tan patriarcal, tan patriarcal. Un superhombre que educara en valores, que no hay hombres mejores que ninguna mujer. Un superhombre que defienda la igualdad, que luche por integrar el honor, el respeto y la lealtad. Un superhombre así que nada es de temer, porque no habrá hombres. Soy un superhombre que al mirarte hará entender que no habrá más hombres. Si no hay mujeres. Si no hay mujeres. Si no hay mujeres. Aäter, a la un superhombre. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 de Susana que dormía sin cama en una favela y como maleta enseñó a escribir nombres en la arena a Manolo que curaba es médico sin frontera alberto que es policía la ayuda a las maltratadas la guerra en la recesión atendiendo las llamadas superhéroes que no conoce la multitud el reto en un informe de anonimato con un oficio a veces ingrato a niños que se juegan la vida y no reciben ni gratitud a niños que se juegan la vida 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 y no se juegan la vida a niños que se juegan la vida a niños que se juegan la vida Tiene más años que la primera novia de prueba, y como ando investigando cerca del muelle de mi joven tema casi quiere que vamos a dar una vuelta por Huelva. Me pregunto qué tal va con el contrabando, le contesté, eso yo lo arreglo volando y me miró por encima de mi calzón porque había un bulto sobresaliente. Otra misión que vivo asustada debajo de eso que es lo que hay, y le dije cállate niña en un cartón de fortuna la hay, que el febrero ya llegó, tienes el superpoder de olvidar todos los malos, saber ya lo que hay que hacer. El carnaval se pasa volando, el carnaval se pasa volando. ¡Sigo en el muelle! Sigo en el muelle y eran las tres de la madrugada, me hacen un barco con gran sigilo y no sabéis, abro un container 40 kilos de marihuana y una dorada cantando el discolo y el perreí. Yo soy honrado ni 20 kilos de escondido, la marihuana es medicinar, dicen los expertos, por si me caigo me doy un golpe o estoy nervioso, con un cuñado muy generoso y me recupero en un momento. Le regalé mi estilito a mi cuñado para meter, porque el pobre sigue marao y ya me fui a ver a la guardia civil que tiene el cuartel cerca donde vivo. Otra misión solo son 10 kilos, mi coronel lo que he sustraído, y me dijo a 10 coronel paro que han traído, los repartimos. Que el febrero ya llegó, tienes el superpoder de olvidar todos los malos, saber ya lo que hay que hacer. Y dudando y cantando, va tu vida, y cantando, venga ya que estás tardando. El carnaval se pasa volando, el carnaval se pasa volando. Y dudando y cantando, va tu vida, y cantando, va tu vida, y cantando, va tu vida, y cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!